Gracias, buenos días por acompañarnos el día de hoy. Señoras y señores representantes de medios de comunicación de Senada, a nombre del Instituto Federal Electoral y del 03 Distrito, Consejo Distrital del 03 Distrito Electoral Federal, les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy, en el cual los integrantes del Consejo Distrital que me acompañan, la maestra Soraya Valencia, el maestro Edgar Arroyo, ciudadana Beatriz Madrigal, el ciudadano José Alfonso Galindo y el doctor Álvaro La Chica, así como la Universidad Blanca Alemán, la extrañada vocal de capacitación electoral. Queremos presentarles a ustedes y a la ciudadanía de Senada un proyecto muy interesante de participación ciudadana que estamos promoviendo. El Instituto Federal Electoral lo va a empezar a promover, bueno, empezó a promover desde el mes de abril, durante mayo y junio. Este proyecto de participación social se denomina Telegrama Ciudadano, que es un ejercicio que va compuesto de varias actividades, pero en el cual el instituto tiene muchas intenciones de llevarlo a cabo y creemos que va a ser un excelente ejercicio para promover la participación ciudadana a partir de que el ciudadano razone su voto, el ejercicio de su votación. En este sentido, le pediría a la maestra Soraya Valencia que nos pudiera introducir en el tema del Telegrama Ciudadano. Muchas gracias. Buenos días. Sí, precisamente este ejercicio, el Telegrama Ciudadano, a lo mejor nos puede sonar todavía, nos puede sonar actualmente extraño el término telegrama porque ahora los medios electrónicos digitales tienen mucha presencia en la comunicación, pero en muchísimos sectores del país el término telegrama sigue teniendo un sentido, un ejercicio todavía muy fuerte, ¿no?, en cuanto a la comunicación. El Telegrama Ciudadano es un ejercicio de participación que está promoviendo el Instituto Federal Electoral que tiene como finalidad realizar un acto de reflexión seria, profunda, razonar, para llevar precisamente al ciudadano a que el día de la elección pueda razonar su voto. El voto debe ser razonado, debe ser libre, secreto, y este es un ejercicio precisamente, una especie de entrenamiento, ¿no?, en el que todos debemos participar precisamente para que el ciudadano, al presentarse en el formato del telegrama, analice, piense, reflexione, pueda discernir y pueda proponer, o sea, analizar, discernir, identificar, identificar los problemas que más le preocupan como ciudadano, de a pie, como las personas que nos movemos todos los días en la vida y que pueda proponer soluciones y que estas soluciones puedan ser presentadas, pues, a las personas que están compitiendo por las diferentes, por la candidatura, ¿verdad?, por la candidatura a la presidencia. Entonces, es un ejercicio muy interesante, yo los invito a que participen. También hay una propuesta sobre el apoyo a los derechos humanos. Hay un rubro en el telegrama en el que se asocia, pues, la participación de este telegrama a la defensa de los derechos humanos de las minorías de los sectores más marginados, precisamente, en los que el país ha tenido, pues, algunas recomendaciones de los organismos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Promover la participación. Si el ciudadano no participa, no construye la sociedad, no construye la democracia. Se trata de eso, precisamente, de reflexionar, identificar, proponer y hacer oír su voz y que el ciudadano vaya teniendo conciencia del poder que tiene su voz como persona al hacer este tipo de ejercicios y ese tipo de propuestas. La idea es llegar al día de la jornada electoral, precisamente, ya ejercitados en esta participación, para que puedan hacer lo mismo a la hora de emitir su voto, razonarlo, considerarlo, ponderarlo y hacerlo de manera libre, sin haber sido coercionado, sin haber sido cooptado, cohesionado, y que libremente ejerza su derecho como ciudadano de emitir su voto por quien considere. Este ejercicio, como lo bien lo señaló la maestra Soraya también, es un componente innovador. Es la primera vez que el Instituto Electoral, Federal Electoral, en el marco de un proceso electoral, está buscando promover la participación ciudadana a través de este ejercicio que vamos a involucrar a la población adulta y joven. No va dirigido a un seguimiento en específico, sino abierto totalmente, abierto para que los jóvenes y los adultos tengamos la oportunidad de llevarlo. Es generar una alternativa, estamos buscando una alternativa para abatir la baja participación electoral que tenemos en el país y ante el creciente desencanto de la ciudadanía. El principal problema que vemos, que estamos identificando nosotros, es que escuchamos, como ciudadanos, escuchamos las propuestas de los ciudadanos, de los candidatos, perdón, escuchamos lo que ellos nos proponen, pero no ha habido un canal en que los ciudadanos le digamos a los candidatos qué necesitamos, qué queremos, qué proponemos ante los problemas que tiene el país y este telegrama es lo que busca, articular esa parte, que el ciudadano le pueda decir a los candidatos cuáles son nuestros problemas, qué medidas de solución podemos proponer para que el candidato, en el momento que tenga la responsabilidad de dirigir el país, tanto a nivel de presidencia de la República como las cámaras, puedan instrumentar políticas públicas en beneficio de la sociedad y que sobre todo sepa desde nuestro punto de vista cuál es nuestro principal problema y cómo propondríamos su solución. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de este viejo esquema que siempre hemos tenido, un telegrama, un mensaje corto, breve, pero en el cual se encierre toda la problemática que tenemos. Ahorita se nos van a mostrar el telegrama que tenemos, es muy sencillo, muy fácil de llevar y la forma en que se obtiene, le pediría al maestro Arroyo que nos explique cuáles son los mecanismos que vamos a tener de difusión. Estamos buscando tres tipos de mecanismos, lo que le llamamos una activación completa, que va con una serie de actividades, unas activaciones básicas, una activación mínima y el portafol.